En el norte de Perú se encuentra Cuelap, el sitio arqueológico de mayor crecimiento turístico de los últimos años. A esto se solía llegar en auto por una ruta de dos horas y media desde Chatepollas. En el 2017 se inauguraron las telecabinas, logrando llegar a Cuelap en una hora en auto y 15 minutos en estas. Sin embargo, en el resto de la ruta se quedaron tres ciudades en el olvido. Gracias por ver el video. ¿Qué es el Chok Tamal? ¿Qué es el Chok Tamal? ¿Qué es el Chok Tamal? como los mayordomos preparan bastante comida para dar a comer a toda la gente en la plaza. La minga, que se ayudan gratuitamente, ahora lo van practicando en las construcciones de casas, los jóvenes hacen su casa y se apoyan, y de forma gratuita ayudan y una casa terminan en semana y media. Y el truque también se mantiene con la zona de Pizuquia, que nosotros lo llamamos el temple, porque es más caliente y hay plátanos, hay café, yucas, naranjas, se extraen ese producto y cambian con papas, con maíz, se cambia. Cualapa empezó a ser más conocido, un poco más conocido, y empezaron a venir los turistas. Entonces la gente, algunos han construido mayormente su restaurante, y dos o tres este hotel, y otro hotel más en el tambo. Especialmente las mujeres podían vender sus cuyes o sus gallinas a los restaurantes para traer un poco de dinero a su casa. También las muchachas, las señoras tenían trabajo en los restaurantes, en los hoteles, como el Casimir, que ya está trabajando aquí. Uy, era siempre preocupada, porque va a venir la gente, porque era seguido iban a venir. Entonces, limpiar todos los días el hotel, tenerlo limpio, irme al pueblo a comprar las cosas para la comida, porque también les damos alimentación. De tener siempre bastante gente, ¿no? Especialmente la temporada alta que es julio, agosto. Y una vez que vino el teleférico, ya todo cambió, ¿no? No funciona ni un restaurante. Hay dos restaurantes que solamente tienen gente cuando hay un proyecto, y vienen a trabajar, como es el caso ahorita que están en el regadío. Entonces, hay gente que viene de fuera, y dan de comer a ellos, que son solamente una temporada, y yo no hago nada. No hago nada, estoy limpio, pero no hay gente. Y uno tampoco está tranquilo cuando hay gente, pues no hay entrada, no hay nada. Dos meses, tres meses seguidos que no viene nadie. Luego voy a la chacra a veces, eso voy a Choctama, los domingos me voy a la iglesia. Y en los días particulares, pues estoy en la casa, aquí, o me voy allá a mamar. Eso ha perjudicado a toda la población, ¿no? El teleférico. Porque, como estaba contándoles, la gente, cuando quería, necesitaba plato urgente, las mamás ya vendían su cuy, su gallina. Ahí mismo, en el restaurante. Ahora tienen que irse al tingo, y por un cuyo, una gallina que quieras vender, no puedes ir, te vas a gastar en pasaje, comida, bajo. Entonces, no te, no está bien. Y solamente van algunas personas que compran ya a las demás, pero compran barato. En cambio, en cambio, estaba, había los restaurantes, lo vendían al presquera, ¿no? También para bajar los productos, ¿no? Que siembra, como le digo, acá se dedican también a la agricultura, que son el 90%, si no es más. Que siembran sus papas y las papas los venden. Es la única, el, ahorita la fuente de ingreso más segura, la papa, cuando está a buen precio, porque es también baja a 10, a 5, al quintal. Yo creo que, en vez del teleférico, hubieran pavimentado la carretera, lo hubieran, hubieran hecho mejor eso, que el teleférico. Hacer pista, eso hubiera, no solamente hubiera mejorado para los turistas, sino también para la población en general, porque una hubiera bajado el, el, el precio del pasaje a Chachapoyas, para toda la población que viaja, que se viaja. Yo creo que nos falta tener internet, entonces ese sería un poco de, de hacer conocer más el pueblo, que conozcan su, sus usos y costumbres, sus lugares, que pueden visitarlos, sus lagunas, que conozca a la gente, ¿no? Porque yo sé que con el internet pueden, ¿no es cierto? Exacto. Hace poco hubo un grupo de, un arqueólogo, y lo mismo hay restos arqueológicos alrededor de la laguna de Changalí, Cuchacueya-Changalí. En Changalí hay alrededor restos arqueológicos, que han estado limpiando, creo, los que han venido, con la coordinación del señor José La Torre de Ayada. Nuestros pueblos tienen un futuro, y hay jóvenes que han estudiado en la universidad, y ellos han formado su, tienen su, sus vacas, que producen leche, hacen cuajada, venden, por cantidad. Y lo importante es que ahí tengan donde, donde trabajar, ¿no? Tienen sus tierras donde trabajar. Y también me gustaría, no solo pensando en mí, sino también en los demás. Por ejemplo, si, si el turismo siguiera, porque también es una fuente, es una fuente de ingreso para, para los, para la gente. Entonces me gustaría que, como hay tantos niños, bueno, en Chotamala hay muchos niños. De la edad de mi hijo hay varios niños, y también más grandecitos, de cuatro, de cinco, de dos. Hay hartos niños, la mayoría son niños de, de la comunidad. Y también pensando en ellos, sí. Me gustaría que ellos también salgan adelante, que estudien, que haya oportunidad también para ellos, ¿no? Y si fuera posible, también con el turismo, ¿no? Pasaban los carros, pasaban los turistas, siempre venían acá a vestir al pueblo. Antes era más doble el trabajo, pues teníamos que hacer en la casa y teníamos que ir a trabajar en el taller. Sí, trabajábamos en el taller, siempre algo se vendían, pero ahora ya no, hasta se ha cerrado el taller. Ya no, ya no participamos ya. Éramos 15. Hacíamos trabajos, mayormente con hilos de lamas, criaban nuestras ovejas. En kilos, serán aproximadamente 30 kilos. En los trabajos, ya había algunos productos, por ejemplo, algunos que pasaban y querían que se les prepare cachangas también. Bueno, ahorita nosotros, yo me estoy dedicando a la casa nomás, ya no se puede vender, ¿no? Trabajos de casa, ¿no? Nos enteramos nosotros rápido nomás, porque nadie nos dio a conocer. Siempre decían que las telecabinas va a haber, va a haber, pero nosotros nunca le queríamos, porque decían que va a haber y no se hacía realidad. Y de ahí, cuando se pusieron a trabajar, ahí recién todavía nos dimos cuenta. Pero aunque ahí todavía no les sentíamos, porque siempre venían. Y ya cuando empezó a funcionar las telecabinas, ya se quedó todo. Que arreglen. En primer lugar, la carretera, porque habrá muchos que quieren venir, pero por lo que ven la dificultad de la carretera, ya se ven que se desaniman, ¿no? Porque hay lunes, que cuando funcionan las telecabinas, pasa uno, dos, tres carros, pero ya no pasan como antes pasaban. Claro, o sea, ya con un tiempo hubieran dicho, ¿sabes qué, señores? Va a haber esto, esto, vamos a poner en tal sitio. Pueden tener un puesto y ustedes tienen tal tiempo para que hagan su comité, se formalicen, formen su pequeña microempresa, paguen sus impuestos y va acá. Pero no, pues una vez que estaba hecho, ya recién, cuando la gente ya ha perdido la moral. Si quieres hacer un proyecto tal, te apoyamos, mira, puedes ofrecer esto, el otro, el otro. O quieres aprender el inglés, te capacitamos el inglés. El Ministerio de Cultura más se preocupa con la inversión privada. Sí, por ejemplo, en el Tingo, ya los chicos están enseñando el inglés. Acá, por ejemplo, a nuestros hijos, ya los menores, ya no tienen esa facilidad, nada. Bueno, cuando ya nos quedamos acá, a Isla 2, yo dije, sí, sería bueno bajar al nuevo Tingo, ¿no? Porque ahí era más lo que llegaba la gente. Pero, este, cuando pregunté, ya me dieron miedo con el precio de los terrenos. No, después lo vendas un terreno, pues te cuesta más caro que eso. Que se adquirir un lote, ya no puedes, te piden un precio enorme. Tengo, ha tenido varios proyectos aprobados, que ahorita se está beneficiando bastante hasta la misma población. La población ahorita, ellos también viven de los proyectos. Los mejores inversionistas más es lo que hacen plata, porque la gente, el Tingo, me decís que, que a ellos no les beneficia, vamos a decir a la gente más pobre, ¿no? A ellos no les beneficia tan bien nada. Lo que se benefician es, son los, mayormente hay gente extranjera que invierten. Ellos ya saben cómo es el modal de preparar sus comidas, lo que les gusta a los turistas, ¿no? Y a ellos, ¿qué les beneficia más? Por ahí, ahí es que el Ministerio de Cultura no capacita a la población. A veces el turismo, yo lo digo así, que está como que monopolizado. Porque no necesitas pasar a ti. Tú vas, contratas una agencia, y la agencia se le elige por ti ya dónde te va a recomer, qué cosas te puede recomer, dónde va a parar. El turista ya no puede elegir. El turista ya no puede elegir, a mí me entiendes. Pero a veces, cuando tú tienes un negocio, tú ya le pagaste al guía, y el guía te va a llevar a comer todas las veces, a los mismos días, a los mismos sitios. En el mismo sitio. Y dime, ¿a quién controló, a quién regula eso? Sí, pues los tienen condicionados, sí trabajan en los restaurantes abajo del Tingo. Todos ellos trabajan con sus paquetes turísticos, ya vienen directo ahí, comen, regresan de la escuela otra vez ahí nomás, ya no visitan los otros quibosques, nada. Y tú, el guía les lleva, él dice, acá vas a comer, y ahí. Si embarcan, es baña. De bueno, nosotros pensemos convocar con el alcalde que peorice los sitios turísticos. Pero a veces ellos dicen que no hay presupuesto. Y ya no se puede hacer realidad. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pero ya las autoridades convocándose, reuniéndose. Viendo un proyecto serio, ya concreto, yo creo que sí se lo verían. ¿Por qué hay lugares turísticos? Por ejemplo, Chuctama tiene el área protegida de Huquilla. Tiene el área protegida de Huquilla, tiene arriba lluvia, tiene la laguna de Cuchacuella. Unidos los pueblos, reuniéndose, por ejemplo, como dice usted, los tres distritos, hubieran hecho mucho mejor, ¿no? Este, priorizar el circuito de, de la laguna. Claro. Pero como cada uno hace por su camino, ya no, pues, se ha hecho realidad. El ariteneférico ha sido, pues, un desarrollo a nivel regional, digamos. Bueno, creo que puede salir de este cuando consideraran las autoridades, ¿no? Que también hay demás pueblos que lo necesitamos, ¿no? Que, que desarrollen mayormente con los niños, que tengan más formación, más, este, más, este, una buena, una buena educación, que nos ha perjudicado. Ya no puedes, este, trabajar, ya no puedes vender algo. Y a mayo, prácticamente ya, pues, como que, estamos alejados, ¿ya no? No sé, como será, pues, siempre será igual, porque para nosotros no nos beneficia nada lo que es usted del camino. No, bueno, como mi mamá, desde muy niña, empezó a trabajar acá, ¿no? Ella vendía comida, desde antes, ¿no? Lo único es, es la, la laguna de Cuchacuella y de Changalí, que son las dos lagunas. Es lo único que ahora hay, bueno, acá también eso, hay cerámica, los telares, los tejidos, ¿no? De acá de la zona. Ah, mucha, este, había bastante turismo. Sí, acá, por ejemplo, los carros se llenaban, ¿no? Acá era todo lleno, los turistas comían a veces hasta cien, cien, ciento, veinte, doscientos. Era el diario, ¿no? Pero ahora nadie, como les digo, solo el centro de salud y los profesores que almuerzan nada más. Por ejemplo, todos nos benefician, acá en el pueblo todos nos beneficiábamos. Todos vendían sus animales, sus verduras, todo. Todos, los agricultores, por ejemplo, acá todo el pueblo se beneficiaba por eso. Porque todos vendían sus verduras, sus menestras, sus animalitos que criamos, ¿no? Acá, hasta los huevos, todo, de acá de la zona. Cuando abrió era bajo, ¿no? Porque estábamos todavía por acá un poco, que recién estaban con la carretera, todo, ¿no? Poco era, pero conforme fueron los años, estaba viniendo. Último, último, antes que, estaba bien. Había bastante, pero ahora ya no, nadie, nadie entra. Y, como dicen, a nosotros nos dejaron por un lado todo. Ese es este, el cambio que tuvimos, ¿no? Por el teleférico. Después, ¿cómo ahora? ¿Cómo lo veo ahora? Todo esto, estamos así, en silencio. No hay esto, ventas, inmediato, ¿sí? Porque ya, ya no subía ningún carro, ¿no? Porque después, no, es la combi nomás que nos traslada, ¿no? De acá te apoyas, vuelta no regresas, es lo único. Este año, uno o dos carritos que han pasado, ¿no? Más, ¿no? Que todos quedan abajo. Todos ya, ¿no? Como dice este, a veces, a los tiempos que pasa un carrito familiar que a veces quieren venir por acá, pasan, ¿no? Pero es rarísimo, rarísimo. Bueno, ahora, como le digo, ya quedemos en total abandono. Ya no hay turismo. Todo quedó aislado. Sí, queríamos bajar al Tingo. Está también a full, ¿no? Está saturado todo. Pero mejor se nos quedó acá, ¿no? Abajo también está demasiado el, los restaurantes, sí, mucha competencia. Mejor acá estamos ya un poco también tranquilos. Bueno, todos están esto, quejosos, ¿no? Que no, no debía ser eso. Pero algunos, por ejemplo, lo que firmaron ya recién se dan cuenta, ¿no? Porque les hicieron firmar. Que va a haber, este, bastantes beneficios. Vamos a tener mucho, mucho esto, como le dice, el turismo, ¿no? Tanto por acá, por allá, que nos vamos a vencer bastante, ¿no? Y ahí firmaron esto, bastante, los pobladores de todos los pueblitos, ¿no? Incuela, Cuchapampa, María, todo lo que estamos por acá, ¿no? Que va a haber bastantes ventas, lo que sea, lo que es artesanía también, para, acá mismo hacen, ¿no? Eso están para vender, en todo, ¿no? Que iba a ser todo bastante mejor que lo que estábamos, ¿no? Pero ahora, sin embargo, quedemos en la nada. Y a veces la gente se ilusiona, ¿no? Ellos sabían, ¿no? Cómo iba a ser, decir lo justo, ¿no? Lo que es, por ejemplo, ya a poner esa telecabina, debía también mejorar la pista de acá, ¿no? A mi parecer, yo siento lo, todo lo positivo, ¿no? Por un lado, y por otro lado también lo negativo. Bueno, tanto como, hay personas también que, por abajo, que sí se benefician. Antes ellos estaban aislados, ¿no? Ahora, estamos nosotros. Y bueno, nosotros, si queremos pasar, hay que pagar, ¿no? No tenemos ningún beneficio de ellos. Nada, no. Para nada, como dice, hasta los recién nacidos pagan. Ni el mismo precio. El mismo precio es todos. Ni que la zona, ni nada, no. Nada, nada, sí. Ahora, miren cómo están las carreteras. También, pero, terrible. Ella, este, un poco de ilusión o nada, ¿no? Pues, ilusión o nada, porque ella vivía de eso, ¿no? Todos vivíamos de eso, pero ahora no. Sí, porque, por ejemplo, tenemos una hermanita, que es especial. Con eso lo atendíamos, sus pañales, su leche, todo. Pero ahora ya no. Ahora, por ejemplo, mi papá, que es carpintero, de eso estamos, ¿no? Es el ingreso que ahora tiene mi familia, sí. También, a veces, cuando venían ellos, sí, él hacía sus mazlitos, teníamos nuestros tejidos, todo, ¿no? Acá, agricultura, por más, ¿no? Sembran nuestras hortalizas, lo que es esto de acá de la zona, nomás. Sí, sembrar eso, papa, maíz, llevar las chachapoyas. Bueno, vamos en las mañanas, en las tardes, a veces todo el día. Bueno, ahorita no hay ningún plan, porque no hay, ¿no? No hay cómo, porque las autoridades no nos apoyan. Es demasiado, como dices, parte de la autoridad estamos cero. Cero, no tenemos apoyo, de nada. Bueno, por mi parte, no, no hubiera habido, no, 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 de ninguna manera. Este, mejorar las carreteras, ¿no? Eso hubiera sido lo mejor, poner la pista, mejorar, como lo digo, todo, ¿no? Hubiera sido mejor que las telecabines. Sí, porque, y el costo a mí es demasiado, recibíamos diferentes turistas, personas, y lo que nos quedaba también a nosotros, ¿no? Lo vivido, lo que nos transmiten, todo eso, ¿no? Atenderlos, ¿no? Atenderlos a ellos, sí. Y ser amables con ellos. Lo que a veces también nos enseñan, nosotros les enseñábamos, ese era lo bonito, ¿no? Sí, un grupo de unas señoras alemanas que vinieron, ¿no? Sí, muy buena gente, como dicen, la manera que te tratan, todo eso. Eso es lo bonito y bastantes cosas más, ¿no? Sí, sí, todo eso. Sí, sí, todo eso. Gracias por ver el video.